¡Policía! ¡Policía nacional! ¡Policía! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Dónde están! ¡Manos a la espalda! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos nosotros! ¡Llegamos al mismo punto! ¡Venga! ¡Limpio! ¡Vamos! ¡Halo es! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡JoséMA! Gracias. 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 Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha detenido a un varón por acosar sexualmente a 25 chicas entre 13 y 22 años. La investigación se inició a raíz de la denuncia de una menor de 14 años, la cual conoció al ciberacosador a través de una famosa red social. Tras embaucarla, empezó a solicitarle archivos de contenido sexual y cuando la niña se negó a enviarle más, éste la amenazó con difundir los archivos a personas de su entorno. Una vez localizado el presunto autor, se analizaron sus teléfonos móviles de intervenido, lo que permitió conocer que existían otras víctimas en distintos puntos de España. Se presentaba como un empresario joven y utilizaba como reclamo una oferta de trabajo como Sugar Baby para acompañamiento de eventos, ofreciéndoles hasta 5.000 euros al mes más lo que él denominaba como caprichos. Una vez seducía a las víctimas, les solicitaba archivos de contenido sexual y luego las amenazaba con difundirlos. Gracias.